Como leñita ardiendo Me buscas con la mirada, quiero acercarme a tu piel en flor Sé que jugas conmigo, pero no importa, te quiero así Como un amor de niños, un día que no y otro día que sí Como un amor de niños, un día que no y otro día que sí Quisiera saber si un día vas a entregarme tu corazón Igualito que en la zamba, revoloteando está la ilusión Igualito que en la zamba, revoloteando va la ilusión Eres la línea hermosa que por airosa más quiero yo Tu amor es como la espuma, suave que abruma a mí sin razón Tu amor es como la espuma, suave que abruma a mí sin razón Déjame bailar la zamba, que en cada paso te siento así Déjame soñar un poco, que tu pañuelo dice que sí Déjame soñar un poco, que tu pañuelo dice que sí Quisiera saber si un día vas a entregarme tu corazón Igualito que en la zamba, revoloteando está la ilusión Igualito que en la zamba, revoloteando va la ilusión Sé que jugas conmigo, pero no importa, te quiero así Como un amor de niños, un día que no y otro día que sí